Para la gente de Tenfield, a los que yo conozco, a Gutiérrez, al Patito Aguilera y a vos Paco que me ayudaste mucho en España y que nos divertimos mucho contigo, te quiero mandar un beso grande y quiero decirte algo, en el disco de Candombe, viste que nombra Paco, con el Lobo, que el Lobo te quiere ver, por favor, trata de llamar al Lobo, un beso Paco, cuídate mucho.